Cinco segundos para la fusión, salgan corriendo a borte en la misión Para dar espacio temporal, entre mis piernas este clima tropical Algo que me pueda colocar Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar Yo te confieso, que me empecé año, pero no ha crecido Hoy he dejado mi teléfono, para no llamarte No me esperaba verte aquí, sigues jugando con fuego Quiero volver a vernos otra vez Me quedo Me quedo Vas a quedarte Que haré de todo por volver a enamorarte ¿Por qué? ¿Por qué? Con promesas rotas, fui una idiota Vas a quedarte Vas a quedarte Que haré de todo por volver a enamorarte Me estoy enamorando, no sé desde hace cuánto Empezamos siendo amigos, pero siento que me estoy enamorando Toma tus besos Te los regreso Toma tus casas Te los regreso Me pusiste la luna en las manos Te gané sin temblar de un asalto Me duele una vida contigo Pero me duele más dejarte atrás Me duele una vida contigo Pero me duele más dejarte atrás Si ayer perdimos la razón Cuando sonó nuestra canción Tanto que me dolió Tanto que se curó Y tanto que te perdiste Yo me volví a querer Cuando te fuiste Alguien mejor que tú Que besa mejor que tú Y yo te quiero, te quiero y te quiero Y por tu culpa febrero Te extraño nada más Y aunque sea muy bien que tú no le das All these stupid guys Like these stupid, stupid girls Si ya no quiero le-le-le-ti Si ya no quiero emerte aquí Y no fue en cuenta de un hombre Gotta make a move What to do If you're sorry If you think that it's gone Me da igual Si quieres volver What you want, what you want Oh, oh, oh What you want Aunque no lo veas Todo es frágil a mis pies Nunca para el bello Él Onde hay razones para mí Déjame Devolverte las rosas Que son verenosas You get me Oh, no So what should I do Quedan canciones de los dos I don't need to quit ya I don't wanna stay Onde hay razones para mí Déjame Devolverte las rosas Que son verenosas Y nos dándoles para mí Ah, 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 ah Amén.